¡Oh! ¡Por fin yo tener todo listo para construir el muro aquí mismo y nadie podrá detenerme! ¡Trump! ¡Necesitamos a un equipo de políticos que les quiten su sueltazo para que rejen de rubonial y tengan a Donald Trump! ¡Polític Rangers! Con Enrique como el ranger rojo de tantos jurajes. Felipe como el ranger amarillo por el hígado tan jodido. Andrés como el ranger moreno. Chepina como la ranger rosa porque es mujer. Calderona como la ranger aves hispanista. Y este pinche gringo como Donald Trump. ¡No ponen tus rangers! ¡Andrangers son suelen ser! ¡Gracias! ¡Gracias!